no bueno aquí batman en este programa y cuántos mensajes hay batman en el 17 de marzo y este de marzo bueno pues aquí 17 n q 17 es por aquí puedes hacer lo que está viendo ahora esto con esto con esto para ella se lo está viendo a que estaba viendo esto creo no a ver pues muy fácil yo creo que estaría viendo esto es una selección pata te hacen aquí un trabajo ojos azules no este y ahí te barren y con la barrida luego pues es lo que estaría seguramente pensando era así no te hacen aquí este con este con este así vamos a comparar vale aquí dejo el mío pues aquí está ese ya está esta sección de aquí venía aquí sí pero aprovecha en la parada aquí seguro a mí para mi vida este trabajo tiene que ser más abajo aquí queda de hecho esto lo que aquí tienes que ha pintado creo yo que es esto tienes aquí la selección aquí tienes otra y aquí tienes otra que esta en la que te hace esta pata vale pues seco bien vale bueno pues aquí lo que tienes que pintar es vale si tiene aquí la noticia te acepta un pelón con la noticia y de aquí si eso vendes para el tramo así así y ya te viene hasta aquí a este nivel de acciones tienen fuerte pagan hasta este que está bien nacional de activación y ésta ya tiene que ser más abajo esta tiene que ser más abajo de este nivel no puede ser ahí tiene que ser por debajo te ha barrio el nivel y aquí te hacen el trabajo y si acaso ya desde aquí volver de otra vez que se tiene que ser ya ha pasado el nivel si no 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 va a funcionar igual vale este jorge había pintado un montón de cosas pero no no sé me faltan cosas aquí no ha pintado ni dónde está el batman ni ni incentivación de compras con la noticia 343 de nasdaq ahora ni nada aquí le faltan muchos tienes poner más letras de cosas pero bueno si la idea era esa venía hasta aquí mira aquí se ha pintado el nivel de decisión y aquí pues una iniciativa aquí te ha faltado que realmente de aquí pues te puede hacer una iniciación para seguir cayendo no tiene por qué seguir desde aquí para arriba vale y la otra foto que ha puesto es diario en diario y esto es en semanal escenario 16 de marzo pues aquí esto no sé ahora que ha hecho desde aquí pues típica vista y esto está en 12 mil 900 ya que está los puntos más arriba 12 mil 900 en de tres a ver que ha salido aquí un 300 y pico de justo tocar el lube pop que era el nivel que hemos dicho que iba a tocar desde aquí no iba a venir hasta aquí pero tiene la pinta ya de no parar hasta este y aquí podemos estar ahora buscando unas posibles ventas pues el 343 podría ser a ver un clímax quien cada joven de máximos con este y aquí como vamos el lube pop qué hora es son las las 5 de la tarde ahora es complicado vender despertarte hasta las seis y media siete que son las cinco y media seis digo la hora que es vacuna hora de retraso porque nuevamente el precio de cinco a seis y media se queda ahí en un momento muy muy guardados pocas veces suele hacerte el movimiento fuerte desde ahí entonces ahora es mejor te vas a un paseo y luego vuelves más tarde para que me ido a ver estoy aquí que ya no sé estáis viendo algo vale pues no es algo sencillo batman rojo verde bueno por aquí es ver esta incentivación esto tiene que ser una pata un poco más fuerte aquí tienes un hueco no sé si yo hasta aquí 12 mil 500 esto es un cfd no es no este es el índice investing y tienes aquí todo esto el otro en alcista pues sí también podría ser no aquí tienes todavía esta vela de ineficiencia por cubrir es ésta este nivel bueno posible y siempre nada de un poco horror grande pues sí podría ser así 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 bueno pues bien la idea es una incentivación fuerte para bajar y venir aquí y esta pata no haría así de fuerte si no quedaría en trámites vale bueno pues al nivel no está de nada vale y buenas noches mi primera intervención al foro desde la cama a punto de dormir esa es la cámara con este arma del diario imagino que sin tener la referencia a los niveles de volumen es complicado pelo y la cabeza van a ver tú aquí para pintar puedes pintar mira yo aquí pinto en el trading view yo por ejemplo pintos y en el volumen y acepto bastante entonces para pintar no te hace falta tener volumen sí que es cierto que te da un apoyo pero no nos falta mi idea sería barriga con azules y luego que ahora han interesado libres donde anteriormente había pagado el punto link pues ha puesto una foto vamos a ver que tiene la foto vale pues la pinta aquí en el ampliar esto lo ha pintado esto va a ser en la tablet la tablet o en el teléfono pues será en la tablet igual bueno pues sí pues podrás esto esto tiene ya pinta de que va a hacer esto y aquí no ha parado ya barrea al siguiente y aquí aunque no es este el batman que está intuyendo a que me supongo porque este batman sería desde una pata que viene desde aquí fuerte si esto fuera así si podría ser este tu batman y daría así pero ya creo que aquí este tal y como has pintado no sería correcto tiene que ser en todo caso desde esta pata esto así y los ojos estarían aquí aquí y aquí pero ya con esto que has pintado tú o bueno pues mira aquí tienes una lo más importante siempre es la sección y aquí tienes una sección aquí tienes una pequeñita que a su vez es está grande pues esto tiene más pinta si esto hiciera así bueno pues le agradecemos a álex vender aquí para el siguiente tramo normalmente cuando ya el precio esté así que no que no retrocede que no procede ya se va hasta la sección está más o menos del tirón y aquí es cuando intenta lo ha hecho varias veces este año y lo hace muchas veces es aquí por ejemplo no puede no puede y viene hasta la sección aquí no retrocede y se va hasta estar aquí pues ya la siguiente sería esta si acaso le da por recuperar todo vale bueno pues ahí está a tener que mover lo de poca arriba y demás me han sacado de todo y no he visto ni cómo terminado el día aquí no esta cuenta es la que la de menos de pips da así que lo que está bien vale el foro lo importante es cumplir el plan y mi plan era aguantar y no aguantado por bien vale jose manuel esto es en h4 pues tiene pinta de que esta sí es la idea vale sí pues aquí de pintar la sección está intermedia los ojos igual y un poco más aquí no y aquí una incentivación de compras para vender esta pata tiene que sacar porque si no saca el nivel esta pata sería mejor dibujarla así aquí es más normal que te haga si esto es la sección está para tu batman que viene desde esta pata donde se está desde que estrasarlo pues tenía esta vela de aquí esta vela de asesina bueno esto haga lo que haga por ahí el camino que tenga este nivel tiene que sacar sí o sí este de aquí y este retroceso no pinta salió tienes pintar por aquí porque si no te saca esto todavía tiene el control estos y como tiene el control todavía no es muy seguro que se va a bajar entonces para para poder bajar sacas el control reteceras el control y ya bajas pero que te hagas aquí esto así tan pequeñito no tendrá sentido a menos que digas bueno pues que sé que hagan eso pero si tú quieres buscar esta pata así no estaría bien dibujar la bajista sería más bien así sería imagínate que esto es todo directo que no va a ser así te sacan te retrocede y luego ya te vienes este nivel incentivación fuerte ya tramo porque este es el fallo simple bajista fuerte y si fueres a buscar la parte alcista pues sería parecida que has bajado te viene todavía hasta aquí no lo sacan aquí nos intentan hacer así y esto podemos verlo como una sección extendida de estas de esperanza y ya sería para venir hasta aquí vale vamos a la siguiente y tienes alguna cosa por la ponéis ahí móvil perfecto gracias por los comentarios con esto me quedo de importancia las elecciones y sacando niveles lo más importante son las secciones siempre y es una cosa que cuando hice el curso dije que es de todos los triangulitos secciones esto no sirve para nada esto pues de vez en cuando y operarlos era como complicado porque te dicen en el curso no pues cuando tienes una sección tú tienes una sección que puede ser ésta imagínate es una sección que es ésta ya pues la sección normalmente el tp creo que te dice tp es no si te dice uno por aquí donde quede volumen y otro la barrida de la sección completa vale bueno está muy bien pero entrar por aquí es como complicado y luego me cuenta que eso está muy bien pero que más importante que eso es saberlas identificar en el precio porque todo todos los movimientos del precio o casi todos parten siempre de la base que es la siguiente que es por un lado identificar las las secciones que existan en el precio y los posibles f61 que tengamos en el precio al final tú si es capaz de en un gráfico en este aquí pues mira dices vale pues tengo y esta sección tengo aquí otra tengo aquí está las terminan todas verdes no tengo aquí está pues ya tienes los niveles donde se va para el precio este luego tienes aquí este y además si esto le sumas que es capaz de dibujar los nos vamos a dibujar aquí en el siguiente gráfico los f61 que puedas ver no por ejemplo aquí pues aquí puedo así ahora mismo acabo de este gráfico y yo veo aquí un montón de cosas ya veo ya tengo esta es una sección aquí tienes otra esta es la importante y este nivel tiene que bajar los sesiones a que está aquí te voy a hacer lo mismo que la anterior esto tiene que bajar más fuerte para poder continuar la pata bajista y aquí si hiciera esto pues diría pues aquí tengo otra sección y este es el nivel lo mismo esta pata no puede terminar aquí esta pata tiene que hacer así si acaso luego el coin un poco así y luego ya venir porque si te hace así esto es una caca que este momento es nada una castaña esto es una caca este movimiento es muy pequeñito tanto para ojo como para arriba del coin y dónde está bueno pues entonces tú tienes que imaginarte ya pues eso tienes aquí y si imaginarte los movimientos con las secciones tenía para ejemplo aquí mira esto tiene otra sección aquí y que te hace el presupuesto te hace allí y incentivación del cover y siguiente tramo y este a ver este que había pintado está bien está visto el mismo que ha visto a lakes creo que yo creo que no era el correcto no sé ahora veremos la respuesta ya que pero yo creo que este no es correcto yo creo que creería el otro el de la pata que vos dijo al principio vale y creo que ya está a ver a mirar que está javier pc pues éste mira está dibujada pues yo creo que este es el que tocaba pues sin una incentivación para ir bajando esto tienes que dibujar lo mejor porque no vale aquí hacer las flechitas así también y estás equivocadas bien como toca hasta el nivel que toca y mira lleva aquí comprado este ha comprado desde aquí a mira este opera h4 está viniendo aquí pues muy bien aquí se ha cogido hot 600 más 200 800 puntos lleva aquí y no cierra pues no sé no estén a contar un día que gestión hace aquí o qué operativa vale y luego tenemos aquí a hacker el 22 mira aquí nos pinta el batman este no es grande que es pintar unos por ahí la activación sacar los niveles retrocesa fuerte y ya tramo vale pues muy bien lo has hecho muy bien y esta es de lo mismo pero pintado en diario vale a ver aquí esta lámina pero con el gráfico más ampliado vale pues está bien mira aquí no está pintada con el funk la barrida a ver y que está haciendo aquí el gráfico pues ha dado continuaciones al cista de momento vale pues aquí está en la barrida pues sí pues esto está bien salida hasta aquí venir y ya está vale y el último era este que es ya la operación de mira aquí compró el compro antes aquí a ver a mirar y esto fue esto cuando fue esto fue antes la noticia por mí aquí tenía comprar unas compras antes él no se puede y bueno si habiendo recuperado esto y en esto ya por el stop de jorge simplemente ya está y luego en el mismo nivel que ha vendido las compras ha vendido para mí ya estaba bien el terror aquí a hacer yo aquí cerrar una parte pero todo y tiene aquí dos a mira esta es la continuación hoy mira pues está hizo igual que yo yo la saqué por aquí creo que era en 615 o así y necesaria aquí abajo o bueno pues esta es mi elección de ayer es esta que mejor que le den al día siguiente ya buscaré la continuación y en la noticia te coges todos estos 300 puntos cierras haces caja y ya puedes comer al día 7 porque si no pues aquí más al también stop en todo de las que tenía para para swing y comien de chuletón pero he comido un filito pequeño y aquí está a continuación y aquí la que tenía pues ha salido donde estaba el stop y nada pues hoy toca hacer dieta para él el repaso los deberes de el bueno de javi espectacular pero para haber hecho la matrícula de honor dentro de creo que era cuando estaba comentando este gráfico concreto aquí esto el batman que está pintando aquí esto es un poco lo mismo que que cuando la gente se marca un esto no es un hch de continuación hch es un patrón de de cambio de tendencia no hay patrones de hch como patrón de continuación que lo puedes ver así vale pero esto mismo vale pues esto sería lo mismo un batman de continuación no hay aquí el batman que estaba viendo yo era pues este interno de aquí esto con esto con esto con esto con esto que lo puedes venir hasta aquí arriba vale pero ya sería otra película y aquí el comentario de algo que no que se le pasó dentro de dentro explicando las cosillas pues era esto esta línea del bien y del mal esta línea del bien y del mal fue seccionada y desde aquí nos estaban dejando una scc de fortaleza y este pequeño gran detalle pues tenemos que tenerlo en cuenta vale pues con esto en bizcocho espectacular el la parte de los deberes de el amigo javi y y